Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monar. Entender bastante bien lo que quiere el profe Marini y obviamente para ir agarrando ritmo de juego después de un intenso trabajo físico, que bueno siempre esta etapa del jugador o del fútbol es así, bastante fuerte. Regularmente el objetivo principal es estar de la mejor manera física para posteriormente poder desarrollar las cosas técnicas tácticas de la mejor manera. ¿Llegarán bien al universo? Sí, 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 no tengo duda que llegaremos bien, pero hay que seguir trabajando, apenas va comenzando este y falta muchísimo para eso, para que vaya la redundancia del trabajo constantemente, el día a día y ahora no va a ser la excepción. ¿La exigencia va a ser desde el primer minuto? Sí, desde el primer día de pretemporada es una exigencia bastante grande, por lo que todos ya sabemos, conocemos y porque es así y mientras trabajemos a conciencia a esa responsabilidad de vida, que hoy no estamos jugando todo, yo creo que va a ser muy grande durante todo el torneo, una presión bastante intensa, pero yo creo que hay el material suficiente para poder sacar esto adelante. ¿Se acuerda lo que ha comentado Marini en sus conferencias de prensa, que era un equipo más dinámico, con mayor orden defensivo? ¿Ustedes lo están trabajando de esa manera? Sí, 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 claro, él es el que nos está poniendo esa idea y nosotros la estábamos llevando a cabo, y vuelvo a reiterar, entendiendo lo que él quiere, lo que él nos pide, si ser un equipo agresivo, como lo dije la semana pasada, sin dejar lo que hacíamos durante el torneo pasado, la buena posición de pelota, el tener un buen manejo de pelota, pero cuando no se tenga, ser agresivo en el buen sentido, de recuperar rápido para poder desarrollar otra vez lo que él quiere, así es que, que bueno, se está trabajando en eso y vamos bien, vamos trabajando de la mejor manera. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva, su sección Monarca.